hola kendis este es el segundo capítulo de la ruta en moto transbética off road que parte del cabo de la nao en alicante y que atraviesa la cordillera bética hasta la isla de las palomas en tarifa la ruta tiene más de 1300 kilómetros y para recorrerla nos ha llevado siete días al lomo de nuestras infatigables yamahas xt 600 en esta segunda etapa partimos de jumilla en murcia y tras llegar al fin del mundo hemos terminado en las puertas de cazorla tío espectacular estamos en jumilla y hemos estado aquí en el pie 12 este mira mira cómo se ve el castillo iluminado por la mañana sí sí todo eso está muy bien pero ya sale el sol y si no queréis sufrir sus efectos conviene ponerse en marcha la fresca de la mañana y te recuerdo que ayer no dejaste ninguna pegatina a ver si hoy te estiras un poco más ya estamos en marcha otra vez bueno a ver si nos cunde la mañana y no hay prohibiciones a gogo cago el amar como encontramos ayer y avanzamos no tenemos que estar avanzando y retrocediendo o que mañana que mañana que bueno que bien que gusto al poco de empezar atravesamos la rambla del morrón y el cordel de los jinetes con intención de atravesar la sierra del molar mira yo estoy lleno de conejos liebres y es como cruzar mira la liebre y los van como cohetes allá va allá y allá vamos hacia el monte a ver que no nos encontremos ninguna prohibición por favor desde la ladera atrás queda jumilla estamos subiendo todo este monte venga arriba tiramos atentos a la rueda de lorenzo no lleva tuerca del eje de la rueda y sin tuerca adiós pues duramos poco hostia la cadena tío o se te ha soltado la rueda tío tiene la rueda suelta tienes la apac has perdido la tuerca has perdido la tuerca no me jodas tío no no eso es eso ha sido aquí o sea está aquí a buscar a few moments later bueno aquí estoy recorriendo así despacio un poco el camino que hemos hecho pero esto es encontrar una aguja en un pajar en efecto y además la tuerca se ha perdido mucho antes así que hay que buscar otra solución necesitamos una tuerca pero es domingo y todo está cerrado como no sabíamos si lorenzo se tendría que quedar en jumilla un día o desplazarse en grúa le pusimos la tuerca de pablo y fuimos hacia jumilla a probar suerte después de llamar a muchas puertas y hacer muchas llamadas el dueño de talleres motrio bajó de su casa del monte a atendernos hemos encontrado aquí en el taller es motrio nos ha hecho el favor de venir desde el monte que estaba ahí ha venido a darnos la tuerca ya tenemos tuerca que suerte madre mía menudo milagro hemos encontrado el cielo aquí hasta luego gracias porque es domingo está todo cerrado una suerte hemos tenido bueno bueno talleres motrio nos ha salvado la vida no me lo puedo creer que bueno un jumilla efectivamente no engaño estamos en jumilla y el castillo el castillo burger king claro ya estamos volviendo otra vez donde hemos dejado a lo tirado con la moto sin tuerca y vamos a ponerle la tuerca a su rueda que nos lo ha prestado para poder bajar al vuelo y ya continuamos camino ¡Oh tío! ¡Menuda chamba tío! ¡Increíble! ahora lo tenemos prácticamente resuelto pero ¡Uy! ¡Ostras! veíamos el día tirado ya domingo todo cerrado que suerte que suerte a problemas soluciones efectivamente bueno vamos a poner la tuerca y seguimos una aventura más una aventura ahora sí que sí poco a poco vamos siguiendo camino yo creo que en la siguiente ya parada haremos para almorzar no te lo crees ni tú el camino nos reserva unas sorpresas en forma de bajadas con salsa y barrizales botijeros oye te acompaño interesante la gozada ¿eh? es como me pesa el culo como me pesa el culo freno con la de adelante y y la de atrás se quiere se quiere adelantar como le pesa el culo a esta moto tío el peso que llevo ahí detrás es como se nota le voy a mirar a tu padre porque no sé no sé no sé no jodas Lorenzo se ha caído hostia puta está debajo de la moto y no se mueve hostia puta joder ahora respire yo ¿te ayudo? mira está cayendo gasolina hay que poner la moto de pie vamos a intentar levantar la moto ahora sí tira la bajas o la bajo la bajas tú estira como verás da igual mete la marcha ya está y tiras de embrague y ya está bueno tú estás bien vale hay alguna bajadita fea mira como está cuidado con la de adelante sobra aquí no cojas velocidad con la de adelante vete despacio y ya está mira que pastelera es para adelante hay que ir por ahí es igual por aquí vaya pastelera tío dale 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 ya sale muy bien llegamos a cancarix pedanía de yin donde está situado un domo volcánico considerado monumento natural y de gran interés geológico ya que su antigua lava procede directamente del manto terrestre y cuyas rocas ultra potásicas son una variedad de roca local llamada cancarisita estamos cerca del embalse de camarillas pensaba que esta zona que iba a ser toda esta zona de arena pero no no arena no es es tierra pero esto sí el día que llueva esto es barro botijero pero de verdad barro botijero tiene una pinta de ser terreno arcilloso de bueno que te pasas vamos por debajo de la vía del tren hola que chulo mira que bonito tío mira estamos pasando que bueno tío yo creo que es por la antigua una antigua vía del tren una antigua vía del tren le ha aguantado a este puente mira que si tío que bonito tío que bonito ole que bonito que bonito bueno estamos todavía bajando a la presa ole que bonito a la presa de camarillas hola ya estamos en la presa hola 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 que lugar más chulo hola hola y ahora ahí el río se encañonaba y ahí han aprovechado para meter la presa en efecto la presa del embalse de camarillas está situada en el cañón de los almadenes y para acceder a ella hay que atravesar este túnel ole túnel 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 ole no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada el embalse de camarillas fue construido en los años 50 y está destinado al control de las avenidas de agua y a su uso racional en el regadío de la zona embalse de camarillas bueno, bueno, bueno muy bonito ole con vistas y todo ay, que vince hasta aquí a la fresca que vince hasta aquí a la fresca ole con el más de camarillas estamos atravesando la microreserva de los yesares de Egin y a poca distancia del embalse llegamos a una pedanía de Egin llamada Las Minas donde ya toca el merecido almuerzo diario hemos terminado, eh ha llegado tarde como Dios el problema surgió al ir a pagar el bar no admitía tarjetas y no llevábamos efectivo ni había un cajero cerca nos planteamos hacer un bizum a un cliente habitual que sí llevaba efectivo pero los tres somos de Yastel y no teníamos cobertura en fin tuvimos que tomar prestada la wifi del móvil del cliente para hacerle un bizum y que este le pagara el del bar otra aventura ¿qué puede salir mal? ¿qué puede salir mal? no va a salir bien nada salimos de Las Minas llamada así por las minas de azufre de la zona explotadas desde los romanos hasta los años 60 río segura el río segura el río segura oh, qué aguas más cristalinas qué bueno pasamos cerca del volcán de Salmerón cuya última erupción fue hace 5 millones de años antes de ayer vamos hemos ido ya tan lejos tan lejos que vamos a ir al fin del mundo y estamos llegando al fin del mundo no digo más al fin del mundo vamos a llegar y allí dejaré una pegatina para que flipéis el fin del mundo vamos a llegar al fin del mundo este montículo bueno, este montículo no sí, no, ahí ese es el fin del mundo ahí está la desembocadura del río mundo en el segura por ahí viene el río mundo por ahí viene el segura y ahí se acaba el mundo el fin del mundo hemos llegado al fin del mundo y en el fin del mundo pues he dejado unas pegatinas pero las he dejado y no las he grabado mira las tres motos en el fin del mundo aquí en este cartel de Cotto que está aquí en la curva en este cartel en la base debajo de esta piedra mirad debajo de esta piedra ahí deja las pegatinas las vuelvo a tapar para que veáis tapa así un poco para que no os parezca así una cosa rara debajo de esa piedra ahí está fin del mundo estamos siguiendo un tramo de la tet de la tet de la tet para que veas cómo está la cosa de la tet no está mal por aquí se ve alguna huella de algún alma desesperada que ha venido por aquí encima yo creo que en época de lluvias con barrizal encima mejor lo habrá pasado por aquí pero vamos tet de novicia tet tet de novicia ahora va a sido cascas llegamos a Calasparra y lo hacemos cruzando el viejo puente de hierro en vez de por el nuevo que está al lado y cerca del yacimiento musulmán de Villa Vieja por el puente viejo el antiguo mira, mira puente de hierro bueno, bueno, bueno a poca distancia llegamos al volcán del cerro negro vamos a acercarnos aunque desde tierra y desde el aire parezca la forma típica de un volcán en realidad esta no es su forma original la forma que tiene la actualidad es debido a que este volcán fue cantera ya que sus rocas volcánicas eran muy apreciadas por su dureza todavía puede verse en el centro el magma ultra potásico que hace que este volcán sea un lugar de interés geológico internacional por la rareza de sus rocas no os lo creeréis pero joe, yo digo a mí esta me huele a quemado y todo huele a como a quemado yo voy a ver si está todavía en marcha el volcán este volcánete volcánete pegatinas pegatinas ¿dónde las voy a dejar? pues no lo sé mira arriba del volcán arriba del cráter donde estoy yo hay una especie de en fin panorámica de mirador del cabezo negro y tal muy bien sí, pero no se ve nada está todo quemado es que está en un volcán o sea, quemó todo bien, pues donde está ese cartel en el poste que tiene aquí detrás del poste voy a bajar baja, baja, baja baja, baja baja, baja ¿vale? dicho ahí el cartel está ahí las el siguiente poste voy a dejar detrás detrás del poste ahí a ver si se ve detrás del poste tapado con esta piedra ahí que no se vea ahí detrás del poste tapado con esa piedra al lado del cartel este de aquí salimos de Calasparra y tenemos por delante un tramo largo de off-road en la que atravesaremos pocas o ninguna localidad comenzamos con la Sierra del Cerezo donde nos llama la atención que circulando por un camino en la ladera de la sierra nos encontramos estos hitos kilométricos de hormigón como los antiguos pero marcados con las letras MCT hemos venido por un camino pero así me super roto con estos hitos kilométricos MCT no sé ¿qué será eso? MCT investigando un poco descubrí que se trataba de un camino de servicio de la mancomunidad de los canales del Taibilla el agua se toma del río Taibilla que veremos al final de este vídeo y atraviesa todas estas sierras para llevar agua a la zona de Cartagena su base naval y en la actualidad a un total de 80 municipios repartidos en tres provincias la compleja red de canales superan los 500 kilómetros y 1700 kilómetros de conducciones bueno como podéis ver nos está lloviendo mira pero mira qué paisaje mira qué paisaje tío hola mira mira qué paisaje mira 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 qué panorama qué paisaje más chulo qué bonito tío bajamos de la sierra del cerezo y al fondo podemos ver Morataya donde por cierto también pasa el canal del Taibilla qué bonito hola qué balcón más bonito y en el fondo del valle nos topamos con el arroyo hondares que badeamos hasta luego madre mía ¿dónde estaremos? pues estáis cerca de la puerta Somo Hill un estrecho del río al árabe que merece la pena visitar remontamos precisamente el río al árabe a lo largo de la sierra de los álamos que nos ofrece muy buenos paisajes wow qué paisaje esto qué farallones eh wow qué bueno qué farallones qué bonito qué bonita qué zona más bonita qué disfrute vamos hacia Nerpio pero bueno dónde estaremos a saber y cuántos kilómetros que hará pero mira qué bonito tío qué sitio y como habéis podido notar hace tiempo que no pasamos por ninguna localidad notable Pablo ya ha entrado en reserva y todavía quedan unos cuantos kilómetros hasta la gasolinera de Nerpio final de la etapa bueno vamos hacia Nerpio nos quedan unos 18 kilómetros por ahí pero uno ya va en reserva hace tiempo que ha entrado a mí no me ha entrado la reserva pero tengo ya mis sospechas de que no sé no sé no sé no sé siquiera si tiene reserva está el grifo pone reserva pero no entra la maja que no consume nada estamos bajando a la sierra de Villafuerte de bonitos paisajes y nos dirigimos hacia el embalse de Taibilla ya cerca de Nerpio pero los nervios por la falta de combustible se notan en el ambiente qué paisaje vamos ahí en plan conservador para no gastar mucha gasolina y chas chas si muchos aceleraciones muchas alegrías suavecito espacito y buena letra espectacular el estrecho formado por el arroyo tercero qué bonito por fin llegamos al embalse de Taibilla cada vez estamos más cerca de la gasolinera y parece que llegaremos y llegando a Nerpio lo dejamos por hoy que ya hemos tenido suficiente en el próximo vídeo cruzamos el parque nacional de Cazorla disfrutando de la soledad y los paisajes y llegando al desierto de Gorafe tenemos un momento Kendi en un vadeo hasta luego Kendis chas cazorla y chasorla 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 Gracias por ver el video